La Misión Solidaria Manuel Espejo estudió y diagnosticó por primera vez a las personas con capacidades especiales en el Ecuador, dándoles visibilidad y dignidad, mejorando su calidad de vida y la de sus familiares. Todo un hito para Latinoamérica y el mundo, que continúa con más fuerza que nunca. La misión toma ahora un nuevo impulso gracias a la creación de la CETEVIS, la Secretaría Técnica de Discapacidades, entidad adscrita a la Vicepresidencia de la República. Las ayudas técnicas llegan a las personas con discapacidad de forma gratuita, a cualquier rincón del Ecuador, incluso a los de difícil acceso. La CETEVIS mantiene el pago de los bonos Joaquín Gallegos Lara a cerca de 20.000 personas con discapacidad severa y su programa de entrega de prótesis auditivas proporcionará un total de 28.500 audífonos para cubrir las necesidades de todas las personas con problemas de audición que se han inscrito, sobre todo niños y adolescentes. Con los aurífonos nos ayuda a comunicarnos más y sernos integrados en la sociedad. Con esto me siento más segura para poder seguir adelante, ser alguien en la vida, ser una profesional. Asegurar una vivienda digna y adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad es otra de las prioridades de la Vicepresidencia, que tiene prevista la equipación gratuita de más de 3.600 hogares e incluso la entrega de nuevas viviendas en casos de necesidad. Las personas discapacitadas tienen gente del gobierno que están ahí prestando para ayudarlos. Lo que el gobierno está haciendo es muchísimo. Si sigue ese apoyo, esa ayuda del gobierno, estos niños van a salir adelante. Para garantizar la igualdad de accesibilidad a todos los ecuatorianos, la Vicepresidencia trabaja con el Instituto Ecuatoriano de Normalización para obtener el certificado INEN de accesibilidad universal. Con asesoramiento de expertos europeos, se están realizando los estudios pertinentes y facilitando los recursos necesarios para actualizar la normativa que harán de nuestras ciudades más accesibles y amigables. Tan importante como la capacidad de acceso a los espacios físicos es la capacidad de acceso a los nuevos espacios de información y comunicación. A través de las nuevas tecnologías, la web de CETEDIS es la primera del Ecuador 100% accesible para personas con discapacidad visual o auditiva. Transparencia. Programas y servicios. Uno de los mayores esfuerzos de la Vicepresidencia se centra en la inclusión productiva de las personas con discapacidad que va más allá de la integración laboral. En colaboración con el Banco Nacional de Fomento, se otorgan créditos especiales para que personas con discapacidad puedan emprender nuevos negocios, siempre buscando la innovación. Miguel, después de capacitarse dos años en Estados Unidos, aprovechó el crédito para abrir su propio negocio de fabricación de sillas de ruedas. Gracias a este programa, ya hay 26 nuevos emprendimientos en marcha y está prevista la adjudicación de 60 más. Nosotros podemos hacer muchas cosas interesantes, no solamente para producirlas y venderlas aquí en el país, sino también productos de calidad y de exportación, que dentro de mi empresa también esos son mis planes a mediano plazo. A veces pensamos que nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes, sobre todo que tienen algún nivel de discapacidad, solo pueden hacer determinadas labores como ayuda de limpieza. Y no es así. Ustedes pueden ser parte de procesos productivos hacia la real integración de todos los ciudadanos con discapacidad. Las personas con discapacidad se suman así al cambio de la matriz productiva. La integración real de las personas con discapacidad, la defensa y garantía de sus derechos, es el objetivo último de la Secretaría Técnica de Discapacidades y de la Vicepresidencia de la República para que el buen vivir alcance a todos los ciudadanos.